Ya con este va a ser 20 viajes que hemos hecho a Buenos Aires. Por fin en agosto, cuando estuvimos, que fue la última vez, nos dieron el turno para el día 29 de enero, que va a ser la intervención. Pero los prequirúrgicos, a partir del día 20 de enero, empiezan. Por ese motivo nosotros viajamos el próximo sábado, que es el 18 de enero, estaríamos viajando a Buenos Aires. Esta vez sí, para la operación, es probable que le coloquen un marcapaso. Primero van por un catéter y nos hablaron de que un 90% de posibilidades es que le tengan que colocar un marcapaso para que eso empiece a funcionar. Recordando que la enfermedad de ella en el corazón son arritmias cardíacas, es un golf parkinson way, se llama así la enfermedad, que es prácticamente del año 11 meses que viene con esto, porque se descubrió, primero en principio fue un quiste que fue operada, se le sacó la vesícula, luego de la intervención del quiste apareció esta enfermedad del corazón. Así que bueno, nosotros entre todos era lo que esperábamos, porque sabíamos que de una u otra manera la única solución es operándola, y es algo que, bueno, en Buenos Aires nos queda tranquilos, que es algo que se hace muy seguido en Buenos Aires, y está todo allá, toda la parte de la tecnología. ¿Cómo está ella? No, ella está bien, incluso hizo primer grado acá en la escuela de las quintas, salió con muy buenas notas, así que bueno, todo eso también nos fortalece, porque sabemos que ella está bien y bueno, y que va a ser una vida normal, gracias a Dios. ¿Qué va a ser una venta de empanadas? Ahora están organizando. Sí, la idea es hacer una gran venta de empanadas, estamos tratando de juntar las cosas para llegar a ser 250 docenas, que bueno, si bien es mucho sacrificio, mucho esfuerzo de todos, pero bueno, estamos logrando conseguir las cosas en donación para que nosotros podamos viajar tranquilos, y bueno, por lo menos con un poco de dinero para manejarnos en Buenos Aires. ¿Cómo tiene que hacer la gente? ¿Números de teléfono, dirección? Sí, mi domicilio es acá en Frey 1421, y mi nombre es Carlos Ojeda, mi número es 15492002, son fritas y al horno a un valor de 250 pesos la docena, y se van a hacer en esta oportunidad que nos prestaron el salón que tiene la junta vecinal del barrio Las Quintas, acá en Noneli Brom, se va a realizar toda la parte de las empanadas y la venta, todo lo que va a hacer a partir del sábado 11, a partir de las 13 horas, con un valor de 250 pesos la docena, son fritas y al horno, y bueno, cualquiera que quiera reservar sería bueno, porque necesitamos vender, necesito llegar por lo menos a las 250 docenas para poder estar, porque después de la operación, que es el 29, ya nos dijeron que tenemos que quedarnos entre 20 o 25 días en Buenos Aires para que ese marcapaso sea controlado, y bueno, tenemos que iría por medio al Garrahan, y bueno, todo eso tiene un costo, y bueno, la única manera que tenemos de viajar es haciendo ese tipo de eventos.